Hoy vamos a hablar de la homeopatía. Se ha estado administrando hace muchos años como una sustancia que curaba enfermedades y que a base de tomarlas se suponía que iba a ir aminorando la posibilidad de cogerte una otitis o una infección de garganta. Hoy en día no hay evidencia científica de que eso sea así y yo creo que habrá que evitar de momento hasta que realmente no haya una realidad de curación pues no se deberá tomar porque sería una sustancia más al cuerpo que no hace demasiado. ¿Ha habido mucha literatura sobre el tema? Ha habido mucha literatura, ha habido una época en que era una sustancia que podía servir para no tomar tanta medicación tradicional, la medicina y bueno pues la gente nos lo creíamos. Tengo alrededor gente que la ha tomado, gente muy inteligente quiero decir que esto no era una cuestión de no conocerlo. Para empezar ya el tamañito te da la sensación de que no te puede hacer daño a ninguna parte porque son pastillitas muy pequeñas. Si yo tuviera a alguien que me preguntase si tiene que tomar homeopatía cuestión rara porque no soy médico, desde luego lo que le aconsejaría es que fuese al médico y le preguntase si esa pastilla de homeopatía puede tomarla. Y eso será una cuestión de que el médico decida si sí o si no. Bueno, no hay una sola opinión sobre la homeopatía. Hay gente que la defiende a ultranza. Yo conozco a mucha gente que la defiende a ultranza. Y hay gente que la demoniza a ultranza también. Yo creo que la gente prueba cosas, incluida la homeopatía, y es un efecto placebo que tiene y que le hace. Pero el efecto placebo es bueno porque muchas veces te duele la cabeza y tú te sugestionas que no te duele y deja de dolerte. Eso es un hecho real. Consecuencia, sí, yo creo que hay gente que puede tomarlos. Que hace un efecto placebo, se autoconvence de que eso le duele menos que antes y punto. Pero vuelvo a repetir, si hay una enfermedad real, lo que hay que hacer es ir al médico.